Por continuar con nosotros, antes de ir con el pronóstico del tiempo, les recuerdo que este próximo domingo, bueno pues ya 20 de marzo va a iniciar la primavera, exactamente el equinoccio lo estamos esperando a las 4 de la mañana con 20 minutos, pero vamos con los detalles sin más preámbulo, bueno pues por lo pronto tenemos todavía la presencia del frente frío número 48 de la temporada, cada vez se aleja más de nuestro territorio nacional, viene uno nuevo, el número 49 que se encuentra todavía sobre Estados Unidos, pero vamos a ver más condiciones porque ya Felizmente iniciaron las vacaciones, las precipitaciones más importantes, definitivamente la región del noreste, el litoral del Golfo de México sureste, además de la península Yucatán, en estos puntos como siempre la recomendación, la pilda de la paciencia, cargar nuestro buen paraguas y las botas de la lluvia, aspiramos muchísimo para estas vacaciones, no queremos que se nos enfermen de la gripa máxima y mínima, nos llueve el día de mañana en la parte de Chihuahua, hablando de la región del noroeste, como quiera condición de cielo mayormente, despejado máxima temperatura, 23, 24, grados centígrados, estamos esperando ya muchísimo calor en la parte de la región del noroeste, en algunos puntos como es Mexicali, además de hermosillo, temperaturas que podrían rebasar directo a los rayos del sol, hasta los 35, 36 grados centígrados, por allá, cuídense mucho del sol, no se expongan a los rayos entre las 12 del mediodía y 4 de la tarde, donde está mucho más intenso, sobre todo cuidar a los chiquitos, adultos mayores y también a nuestras mascotas, que es muy importante, región del noreste, precipitaciones debido al paso de estos frentes fríos, en la parte de Saltillo, Sultana del Norte, Matamoros, además de Ciudad Victoria y Tampico, así las condiciones en estos puntos, pero vamos a vigilar la parte del centro norte, donde vemos cielos muy despejados, temperaturas ya calurosas, muy ad hoc, aquí ya va a iniciar la playa, máximas 25, 28 grados Guadalajara, playas del Pacífico, excelentes condiciones de cielo, excelentes noticias para que disfruten por allá, de estas felices vacaciones, lluvia de felicidad, por allá, 20 en la parte de Toluca, 26 aquí en la Ciudad de México, sin lluvia, parece ser que aquí en México, no llueve este próximo domingo, por ahí en periodos cortos, tómenlo en cuenta, sobre todo si tienen alguna actividad al aire libre, y cerramos con sureste y península Yucatán, donde vemos cielos muy despejados, así es que, pues a disfrutar al máximo, hasta aquí el pronóstico del tiempo, les mando un besito muy especial, cuídense, salgan bien equipados, y que pasen un excelente fin de semana.